Bueno, quería enseñarles un poco mi currículum. Está en la alternativa teatral. Bueno, más o menos 2008. Antes, 2008, yo estudié sistemas informáticos. O sea, soy ingeniero de sistemas informáticos. Pero lo estudié porque, bueno, en la ciudad donde yo vivía no... El cine, la fotografía, no como existía. Bueno, entonces arranqué en el 2008. Haciendo fotos y luego me fui a los cruceros. Foto de crucero, retratos, se tiene que estudiar igual mucho. Ahí aprendí muchísimo y tomé muchas fotos por años. Fue como la experiencia, ¿no? Ya. Luego regresé a Perú. Hice fotoperiodismo, hice documental. Luego regresé a los barcos otra vez, pero como video operador. Luego regresé a Perú, hice un diplomado. Después hice fotografía analógica, muy bueno. Luego me fui a Argentina, 2014. Y bueno, en Argentina hice un montón de cosas. Segundo de cámara, fukista, polinometría, camarógrafo. Y muchísimos cursos gratis, buenísimos, que existían en ese tiempo, aún ahora. Y hice muchas cosas. Y conocí mucha gente, sobre todo de cine independiente. Entonces, digamos que el salto de la cámara, de las luces, de la fotografía a la cámara, de la cámara a las luces. Y de ahí, bueno, realizar cosas, comenzar a dirigir, estudiar guión. Sigue practicando el guión. Siempre tomando fotos, obviamente. Bueno, fotografía, eso es lo que tengo en... A ver, Flickr, algunas de mis fotos, las que hice en el barco y todo eso, tengo muy pocas. Pero estas son como, digamos, las más logradas por el tema de luz y bla, bla. Algunas fotos de viajes. Pero, digamos, es que lo único que he guardado de fotos, ¿no? Cuando estaba en el barco. Más dedicado también al documental. Bueno. A ver, vuelvo acá. Bueno, cosas que hice, ¿no? En el 2008 hice un... Hicimos un... Bah, hice mal esto. A ver. Cualquier cosa. Bueno. Le dejo el link, así ustedes lo ven, si quieren. Porque si no, no va a poder. Bueno, esto es lo que hice de freelance hasta 2013. Como ven, cámara, camarógrafo, fotografía fija. Luego ya arranqué con los cortos, 2013. Fotos fijas en un corto, luego en una película. Eh... Luego... Foquista, gaffer, camaraman, cam... Cameraman. Gaffer, gaffer. Todo esto en la Argentina. Este acá en... Este fue en Perú. Un video institucional. Ah, este fue recién. Recién. Recién lo hice. Eh... Esto fue dirección de fotografía. Este fue un largometraje que hicimos en Buenos Aires. Le se lo recomiendo, está bueno. Eh... Todo fue guerrilla. Todo fue a pulmón, ¿no? Con dos luces viejas lo hicimos. Eh... Bueno, luego... Más cortos, más cortos, más cortos. Este fue mi último cortometraje, de 2018. Eh... Luego nació mi hijo y me dedicaba más a mi hijo en realidad. Ahora tengo un poco más de tiempo. Bueno. Esto es lo que... Lo que he hecho. Tengo una página de una productora. Donde tengo... Videoclips y... Cosas que hice luego. Acá tengo un... Esto es un... Una publicidad web. Estos dos amigos... Son un web también, pero es un corto... Comedia. Este es mi último largo... Perdón, corto. Eh... De 15 minutos. Quería decir que es el más largo, ¿no? Que dura 15 minutos. Este es un teaser que hice de un... De un corto que ya había hecho antes. Y... Bueno. Mi página de Vimeo. Acá no está... Individuo. Estados amigos. Eh... Un corto que se basa... Que el corto anterior al aniversario es el mismo. No es el mismo. Es una... Es lo que... Sería antes de... Digamos, ¿no? Bueno, igual... De ahí lo voy a... Comentar. Este fue mi primer corto, corto del círculo. Y esos son videoclips que hice para Álvaro... Caraballo. Un uruguayo muy talentoso. Este fue el... El... Documental que hice en el... En el crucero. Con David Scott. Estos son videoclips. Es... Es... Es una exposición que... Que hicieron unas fotos mías en... En España. Otro videoclip. Videoclip. Un corto también que hicimos con un amigo. Que... Podríamos así ser considerado mi primer corto. Pero... Fue más un ejercicio. Quedó bueno igual. Este es un corto también que hice. Eh... Este es un videoclip. En... En los barcos. Un videoclip también para un amigo en Barcelona. Y este que es como mi primer... Eh... Documental. Bordometraje documental. Que... Me gusta mucho. Está muy bueno. Este es un videoclip también. Eh... Bueno. Eh... Todo esto era para... En realidad para decirles que... Voy a subir más material y voy a comenzar a hablar de... De lo que sé. De lo que he aprendido. En un cursito llamado El séptimo sentido. Así que... Bueno. Nada. Eso. Bueno.